¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Hemos encontrado colores? ¿Hay algún color en especial? ¿Y por qué color estaría aquí? ¡Dorado! ¡Dorado! Sí, el color dorado se me gusta. ¿Qué color dorado? ¡Una dorada! ¡Ahí hay! ¡No! 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 ¡La corona de los reyes es dorada por su fe! ¡Dorado! ¡Dorado! ¡El oro! ¡El oro es dorado por su fe! ¡Ya hablamos después que ustedes quieren ver este truco! ¡La pedalla! ¡Dorado! 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 ¡Está bien! ¡Dorado! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.